Por aquí tenemos los Cameras Strap de Topo Designs. Están fabricados con cuerdas de escalada recicladas, obviamente elegidos de los colores más vivos. En su parte delantera tenemos un clip en cada lado para que podamos quitarla fácilmente de la cámara en caso de que ya no queramos llevar la cámara colgada del cuello. Y estas inserciones se las podemos poner a cualquier cámara del mercado. Son muy llamativos y de alta calidad y puedes ver todos los colores disponibles en el link que te dejamos por aquí en la descripción o nuestra tienda física. Recuerda que enviamos a cualquier parte del mundo. ¡Hasta la próxima fanware!